Nosotros estamos desde el 11 de diciembre, estamos visitando a los vecinos desde Concepción de la Sierra, Apóstoles y también Tres Capones, y estamos visitando a cada guar. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el 90% de las enfermedades son relacionadas directamente con el estilo de vida. Ya las enfermedades infectocontagiosas, que tanto asoló a la gente antes, ya no hay más casi. Gracias a Dios vivimos en un país donde las vacunas dieron cuenta de terminar con eso. Ahora, enfermedades de ahora, como lo que es hipertensión, colesterol, ACV, diabetes, es lo que estamos viendo hoy. Y son todos relacionados con el estilo de vida. La autoprovocada. Son las autoinducidas, se le llaman, ¿no? Y es lo que estamos viendo en todas las casas. Hoy en día, por ejemplo, un dato rápido, de cada 10 personas que se visitan según la Organización Mundial de la Salud, 4 son diabéticas, y de las 4 solamente la mitad sabe, ¿sí? Porque es una enfermedad muy silenciosa. Vos podés tenerla y no saber. ¿Cómo se enteran muchos? A veces con apuntaciones y demás. Bueno, porque a veces no hacemos caso, a veces hay muchos consejos que hay que pasar por un análisis periódico. Exactamente. Fíjate, yo le digo a la gente que le gustan las plantas, ¿sí? Seguramente las personas que nos están viendo ahora, muchas les gustan las plantas. ¿Te gustan las plantas, Olguita? Sí. Bueno. ¿Estamos con Olguita acá también? Yo vivo en el jardincito y si tengo un árbol frutal, ahí lo cuido. Bueno, ahora déjame hacer una pregunta a Olguita acá, cambiando un poquito el script. ¿Usted cuida una vez por día sus plantas o una vez a cada 6 meses? No, por día y si es posible a la mañana y a la tarde veo si no está alguna muriéndose de sed. Bueno, y ahí es donde mantiene sus plantas lindas, seguro con buen aroma, ¿sí? Y mantiene la casa linda. Bueno, lo mismo es la salud. Lo que pasa hoy en día es que nosotros solamente dejamos para cuidar la salud cuando nos enfermamos. Claro. Cuando nos enfermamos, ahí queremos hacer todo lo que no hicimos antes, pero de golpe. Ahí queremos dejar la sal, la carne, la fritura, de todo de golpe. No hay prevención. No hay prevención, ¿sí? No hay prevención. Entonces, la clave es que nosotros podamos conocer que esto nos hace bien, por qué nos hace bien, para qué nos hace bien cada alimento, ¿sí? Y de esa manera nosotros podemos comer de forma inteligente, ¿sí? Saber que estamos comiendo. Mirá, yo siento esto. Ah, yo sé que el limón me sirve para esto, la laná me sirve para esto, ¿sí? La lechuga me sirve para esto. Cada alimento tiene sus propiedades. Y antes la gente conocía esas propiedades, ¿sí? Yo le digo, le pregunto a la gente, ¿para qué sirve un té de tilo? Todo el mundo sabe qué es para el nerviosismo. Si está nervioso, estresado, tomate un té de tilo, ¿sí? Ahora, hay alimentos que sirven para limpiar las arterias, para desobstruir las arterias, ¿sí? Alimentos que te ayudan a bajar lo que es la glucemia, el azúcar de la sangre. Entonces, aprendiendo un poco eso, uno puede hacer algo de prevención, ¿sí? A eso abocamos, que la gente pueda conocer los alimentos. Y así como ella cuida sus plantas una vez por día, que nosotros todos los días pongamos ese granito de arena para apoyar la salud. También cuido las plantitas que crecen, que son mis nietos. Ayer ya se llevó mi nieta para prepararle los jugos a los niñitos, a sus hijitos, y cuidar ese detalle desde la pequeñez. Exactamente. Porque ella ya sabe lo que pasa. Una nietita, la hermana de ella, una nietita mía, murió muy joven de diabetes. Cuando nos dimos cuenta, se fumó mi nieta. Y bueno, eso hay que perseverar y hay que cuidar y hay que tratar. Puede aprovechar toda la familia con estos conocimientos que adquieren. Lo puede aprovechar toda la familia, lo puede aprovechar la familia, pero lo que queremos dejar en claro a las personas que nos están viendo es que esto funciona. Siempre funcionó, ¿sí? O sea, lo que se dejó es de hacerlo, ¿sí? ¿Cuánta gente que me está viendo hoy, que nos está viendo con holguita, se curaba con lo que son yuyos? Ojo, ojo, no estoy diciendo que los médicos no ayudan y no tienen su papel importantísimo en la salud, ¿sí? Pero también cuidar en la casa lo que nosotros comemos, lo que nosotros estamos, cómo lo estamos alimentando, es fundamental. Jueves, hora y en el salón vidriado de la Espochero. Sí, lo que se va a hacer el jueves, le estamos ya invitando desde ya a todas las personas que puedan ir, ¿sí? Nosotros vamos a mostrar en la práctica cómo se puede hacer estos tratamientos. Tratamientos que se hacen con jugos, con alimentación saludable, ¿sí? Incluso con degustación. La gente va a poder probar y va a ver, mirá, la verdad que no sabía que sabía así, no sabía que realmente se podía hacer algo tan sano y tan fácil, ¿sí? Y de paso me está cuidando la salud, ¿sí? Entonces para crear un poco ese mito de que es algo difícil, de que solamente la gente que tiene puede hacerlo, ahí vamos a hacer los jugos, vamos a hacer ahí enfrente a la gente, los jugos para lo que es colesterol, jugos para lo que es romper las piedras de los riñones, ayudar a disolver las piedras, ¿sí? Y otros jugos más vamos a estar haciendo ahí a las 7 y media de la tarde, a las 19 y 30, en el salón de la espoyero, exactamente.